¡Suscríbete al canal! Un partido como el de ayer que acabó con 0-4 a favor del Barça en casa del Real Madrid Pues ha dado muchísimo juego, ha dado para muchísimas informaciones, muchísimos tweets, muchísima gente hablando Y obviamente no os lo puedo traer todo pero os voy a traer las cosas que me han parecido más destacables Tengo que decir que os traería las celebraciones de los jugadores del Barça que han sido espectaculares Pero ya lo hice en un vídeo de recopilación de tweets donde puse imágenes de una celebración Y nos lo tumbaron con lo cual no os las voy a poder traer Pero creo que lo que os traigo también es muy interesante y creo que también os va a gustar mucho Mucho, mucho, sobre todo un tweet de Auba Cuidado Antes de nada, os voy a pedir que os suscribáis al canal Que le deis al botón de like que es gratis O sea, aquí no pedimos dinero ni pedimos hostias Pedimos likes Yo os pido Como en el vídeo de ayer llegamos a 1500 likes y los pasamos ampliamente Había pedido 1000 Pasamos los 1500 ampliamente y llegamos creo que a 2000 y pico Os voy a pedir hoy, en vez de 1000 os voy a pedir 1500 Yo sé que me estoy atreviendo mucho Me estoy pasando quizás de flipao Pero vamos a por los 1500 likes A ver si llegamos, ¿vale? Vamos a ver los primeros tweets El primer tweet es un tweet de Elena Condis Que dice lo siguiente Dice, ah, por cierto Anoche exhibición de Eric García Lo digo porque creo que ha habido críticas muy injustas hacia él desde el principio Central del Barça para los próximos 10 años Y es correcto No sé si lo hablamos ayer en el vídeo O lo hablamos en el directo con el Spire Kuley y Tio Ben Pero se dijo esto Se dijo, hostia Eric García cuando queda retratado Se le mete mucha caña Pero cuando hace un partido perfecto También hay que decirlo Y hoy hay que decirlo Ayer Eric García hizo un partido espectacular Es verdad que no tuvo que enfrentarse a un delantero centro puro Como podría ser Benzema Pero cumplió la papeleta perfecto Sobre todo en la salida de balón Estuvo espectacular Siguiente tweet Vamos a ver el tweet de Mancuer Que cuelga una foto de Laporta, Jordi Cruyff y Xavi Hay dos tíos que no sé quién son Un calvo que está abajo Que parece que está haciendo alguna cosita con Laporta ¿Sabes? No voy a ser muy explícito Porque luego dirán ¡Oh, Benomo! Cuidado con lo que dices No, no El tío parece contento Está a una altura correcta de ella en Laporta Veo a Laporta también con una sonrisita Bueno, podría dar a interpretaciones Pero bueno Luego vemos a Laporta haciendo el 4 con los dedos Y a Xavi obviamente súper contento Demostrando que el Barça pues va en buen camino Obviamente, ¿no? Siguiente tweet Es de Borslord Y reacciona a un post que hizo Shakira La mujer de Piqué Y lo que dijo Shakira es verdad Porque eso lo vi yo Lo que no sé si es verdad es lo de Piqué Porque yo no lo he encontrado Pero he visto el pantallazo No sé si es broma o no Pero yo lo traigo para que lo investiguéis Decidme en los comentarios si habéis descubierto si es un fake o no Dice Shakira Gerard no me deja decir estas cosas públicamente Pero solo él con su heroísmo puede jugar así Pasando por encima de cualquier lesión o dolor Y dar siempre lo mejor No es porque sea mi marido Pero es el mejor central del mundo mundial He dicho Bueno, pues mensaje muy bonito de Shakira Muy... Correcto O sea, de una mujer orgullosa De lo que está consiguiendo su marido Y de lo que ha logrado su marido Y pone Piqué Hoy follo O sea O sea Salta Piqué y dice Hoy follo No sé si es verdad De Piqué me lo creo Que podría ser verdad No lo he revisado Si os digo la verdad No he ido a Instagram A buscar la foto o tal Pero como sea verdad Este tío es mi presidente O sea, este tío En cuanto la puerta se vaya Piqué Automáticamente lo cogemos Y lo ponemos en la presidencia Y que haga lo que quiera O sea Un tío que le pone Hoy follo O sea, es un Es el puto amo Piqué es el puto amo Siguiente tuit Dice Rafa Cabeleira Pone Un pantallazo de Gol TV Donde sale Fouto Que es un Un tío que sale en Gol Y la pregunta siguiente Dice Es penalti Es penalti o piscinazo De Vinicius O sea Que hagan esta pregunta En Gol TV Es una puta vergüenza O sea Eso no es ni debate No tendrían ni que sacarle La tele Porque Vinicius se tira Una hora antes Es que no hay ni Oh No, no Es que Vinicius Hace el ridículo En esa jugada Hace Sinceramente Hace el ridículo En esa jugada Por lo tanto No tiene ningún tipo de sentido Que una televisión Pierda el tiempo En hablando Si es penalti o no es penalti Porque es claramente Piscinazo Punto y final Es que no hay más Luego tenemos un tweet De Gerard Piqué Que fijaros Tiene 586.000 likes O sea Más de medio millón de likes 129.000 retweets Y 18.000 comentarios Y pone simplemente We are back Que sería Hemos vuelto Espectacular Piqué Yo la verdad que estoy Que no me lo creo Me costó dormir Estuve como dos o tres horas Para dormirme Porque estaba con una excitación Fuera de lo normal Y Y hostia tío Que gusto dio El partido de ayer Meterle cuatro a Madrid Es que ni siquiera Cuando nosotros estábamos En nuestro peor momento El Madrid nos metió goleadas así Nos ganó Nos ganó bien Pero un 0-4 O un 4-0 No nos lo metieron Dice Nuestro eterno capitán Carles Puyol Gran victoria A seguir Ya veremos Si pago la cena Visca el Barça Enhorabona Companys Enhorabona compañeros 100.000 likes Lo de Ya veremos Si pago la cena Puyol Dijo Cuando cogió Xavi y el Barça Que podían ganar la liga Y que si el Barça Ganaba la liga Pagaba una cena Pero que con Xavi Creía que eso era posible Así que imaginaros Ahora si ganamos El Rayo Vallecano Nos vamos a quedar A 9 puntos Quedan 9 jornadas Si ganamos El Rayo Vallecano Y estamos a 9 puntos El Madrid Tiene que jugar Contra el Atlético de Madrid Tiene que jugar Contra el Betis Bueno Es muy difícil Es muy difícil Pero Oye Quien sabe Quien sabe Todo puede pasar Todo puede pasar Dejadme en comentarios Si pensáis que tenemos Opciones de ganar la liga O no Me gustaría saberlo Siguiente tweet Dice Pedri González Un clásico Para recordar Culers Barça 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 Y pone una foto De él jugando Y una foto del equipo Yo lo que más he flipado Sinceramente Lo que más he flipado De ayer Es ver La piña O sea Ver que Como celebraban En el vestuario Como celebraban En los pasillos Yendo al vestuario Como celebraban En el campo Como se abrazaban Como eran Todos un equipo Tanto los del Banquillo Cuando marcaban Se abrazaban Como los del campo O sea Veo un equipo Cohesionado Veo un equipo Con un objetivo Veo un equipo Unido Y es una pena Que no estemos Vivos en Con más posibilidades En liga Vivos en champions Y vivos en la copa del rey Es una pena Que hayamos tirado Esta temporada Por la borda Porque realmente Viendo como estamos Cogiendo velocidad De crucero Es para Soñar Es para soñar Veremos el año que viene Veremos que pasa En verano Con los fichajes Y altas y bajas Y tal Y veremos el año que viene Pero como esto Siga así chicos Como esto Siga así Y hagamos un par De fichajes Pues una filicueta En el lateral derecho O Christensen Que dicen que está hecho Y tal Nada Cuatro retoques Y algún tío arriba Cuidado eh Cuidado que este Barça Pinta bien eh Pinta muy bien Dice Ibai Bueno sale una Un marca gaming Perdón Y pone La cara de Ibai Yanos en directo Con los cuatro goles Del FC Barcelona Real Madrid Bueno le tocó disfrutar A Ibai A nuestro amigo Ibai Le tocó disfrutar El otro día Con el PSG Que yo vi la reacción Que hizo con los hermanos Buyer Y disfrutó Disfrutó Pues hoy le ha tocado La otra cara de la moneda Y para cerrar Quiero enseñaros Este tweet De Aubameyang Que dice Hola De parte Del jugador Acabado Y Haciendo referencia A Super Saiyan Impresionante Aubameyang Impresionante Aubameyang Que decían Que estaba acabado Que era Que no lo quería nadie No sé qué No sé cuánto Ahí lo tenéis Ahí tenéis a Aubameyang Callando bocas Y ahora Esto es solo el principio Hay que seguir chicos Hay que seguir Por último Por último Dejarme poneros Un vídeo Solo os voy a poner El audio De lo que decían Lo que decían Los aficionados Del Real Madrid Cuando Xavi Fichó por el Barça Vamos a escucharlo ¿A quién? ¿A Xavi? ¿Con quién ha empatado Xavi? ¿Ha empatado a nadie? ¿Va a empatado a la Barça? ¿No ha entrado? 10 puntos del Barça ¿Te da miedo Xavi o no? A mí Xavi Es un canta mañana Tú sabes La movida que hay en Barcelona Ahora mismo No la arregla nadie Nadie, ¿eh? Te lo digo yo Gracias Está hundido Yo creo que Es bueno que venga Xavi Que se estrompe pronto Y que se vaya cuanto antes ¿No lo ves con futuro? Ninguno Y al Barcelona menos Y todo lo mal deportivo Que le pueda pasar Se lo deseamos Gloria A 10 puntos del Barça Tema de Xavi ¿Os ha miedo Xavi? ¿Crees que el Barça con Xavi Puede mejorar o no? Que venga Xavi Que lo he dicho antes Xavi como venga No va a comer el turro En el Barcelona Igual tiene que tener miedo Él de nosotros No nosotros de él Voy a decir una cosa Xavi tiene los mismos títulos Que yo como entrenador Igual No tiene más ¿Y crees que puede mejorar Al Barça o no? Es lo que pasa Que cuando llega a Barcelona Entra en el vestuario Y vea que tiene A el gran Eric García A fraude de Jong Y compañía Pues le va a entrar De ganas de llorar Es lo que hay El problema no es Coman No es Coman Son los jugadores del Barça No es Coman Va a querer salir por la puerta Por la puerta de atrás Y que le paguen el finiquito Y a Coman Ya se tiene Pobre hombre Bueno chicos Pues lo habéis escuchado O sea Yo no voy a decir nada Que traicionera Es la hemeroteca Chicos Que traicionera es la hemeroteca Que estarán pensando Estos señores Ayer Cuando salieron del Bernabéu Madre mía Dejarle un comentario Por aquí En el vídeo Dejarles un comentario A esta gente Si han llegado hasta aquí Del vídeo Dejarles un comentario A esta gente Diciéndoles a ver A ver que piensan ahora Chicos Los voy a dejar aquí Darle un like Suscribiros Y nos vemos en el próximo vídeo De este vídeo Venom